Hola, hola mi gente, aquí me encuentro, verdad, sí, como siempre. Yo veo lo que Dios ha hecho en mí, tengo mucho para compartir. Una vida nueva Él me dio, toda mi tristeza se llevó. Cuando veo sus grandezas, Él me da de sus promesas. Cuando tengo yo tristeza, Él me da su fortaleza. Esta es mi mayor riqueza, y por eso en altavoz puedo decir. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Se llevó mi sufrimiento, Dios es bueno. A cada momento Dios es bueno. Por eso estoy contento. Yo veo lo que Dios ha hecho en mí, tengo mucho para compartir. Una vida nueva Él me dio, toda mi tristeza se llevó. Cuando veo sus grandezas, Él me da de sus promesas. Cuando tengo yo tristeza, Él me da su fortaleza. Esta es mi mayor riqueza, y por eso en altavoz puedo decir. Que Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Se llevó mi sufrimiento, Dios es bueno. A cada momento Dios es bueno. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Y si Él es mi amigo, ¿qué más puedo pedir? Tengo muchos motivos para poder cantar. Tengo que cantar, tengo que gritar. Que Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Se llevó mi sufrimiento, Dios es bueno. A cada momento Dios es bueno. Por eso estoy contento. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mami, está chulo, Dios mío. Tienes que botarlo, porque me lleno la nevera de cosas. Le hechado el ajito, con frito. Tengo que sacar la bruma, que aquí se paga el agua. Imagínate, gastando yo ahí. El agua es cara, el agua es cara, me mudé para estos apartamentos grandísimos, pero imagínate. Vamos a ver cuánto viene este vino. El segundo vino. Dame el cuarto. Ajito con... Dice... 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 Con agua, dice ahí. Water... Water... Es agua. ¿Qué? 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 Yo pensaba que este tenía aceite. Es que yo había cogido uno con aceite. ¿Pero qué es pico huele? No, pero dice... Y agua. Y agua. Pico. Pico. Yo nunca he hecho... Ni sabía que se... Se podía hacer pico. Ah, bueno. ¿Qué tú haces? Bueno, poquito. Bueno, bueno. Boba. Un poquito. Un poquito de agua para hidratarme. Ahí está el mundo con las papitas. Quería hacer un video en vivo. Antes lo podía hacer, pero YouTube no sé qué le pasa. Que me... Que me... Que me... 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 Y a lo que ya llego a mis suscriptores, mi gente, ya voy por un año y ahora tengo 73. Y de ahí no sube, se ha quedado estancado. Mi gente, sigan compartiendo los videos, comenten, dale like siempre que vean los videos. Este, apóyeme, mi gente, apóyeme. Yo lo que quiero es sentir esas, conversar con los suscriptores, platicar cosas buenas. Que escriban. No, no me gustaría que escribieran cosas malas. Este, que me den ánimo, ideas. Este, algún reto que yo pueda hacer. No sé, este, tengo, pero más que ideas para yo poder seguir grabando. ¿Dónde está el bebé? Aquí. Mira, la grande me ayuda con los, con los bebés. Cuando viene de la escuela, a lo que yo cocino, porque no puedo. Después tengo que esperar. No puedo cocinar. Mira, en un momento le aprende, mamá. Y sama, y sama. Yo hice un video de los bebés, pero no. Tengo que pedirle permiso a los papás, primero. A ver si le puedo vendrían. Para que vean que chulerías, lindos, bellos que son. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó, niño? No quieren beber leche, ¿verdad? No. Lidito. No, yo no quiero. Antes, él era lambón. Yo compré lambón, mira yo. Perdóneme esta palabra. Le chupaba mucha botella y ya no. Bueno, es que sepa qué es eso. El que no sabe, pues. Disculpen esa palabra. No quise decir eso. ¿Qué le pasa a Samari? La nina preciosa. Pa, pa, pa. Llama papá. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Voy a hacer un sopo, un... ¿Cómo sabe eso? Le voy a echar vino, vino rojo y vino de uvas verdes, uvas rojas. Se me quema de arroz. Se me quema de arroz. Grigot. Mira. Uh, poquito nada más. Pa que le de sabor. A fricacés. ¿Qué le de sabor a Samari? ¿Qué le pasa a Samari? Mira. Virito. Y casete. Un pollito que... Que compré. Y caíto ya. Ready. To go. No escuchar a la vida de eso. Fíjate. Ni de enteras. Ay, maría. Se me movió la olla. A mí no me hace, no me gusta hacer en esta olla. No espesa. No me, no me gusta. Necesito más ollas. Mira que grande la cebolla que compré, mi gente. Mira. Ja, ja. Chiquitito. Y el fricacés necesita cebollita. Y caíta. Y caíta. Como pa aquí mi gente. Aquí, aquí vamos. Yo voy a taparlo pa que siga ahí. Siguiendo. Cayendo Samusito. Un poco. Le pediano con ti, este niño. Y el cerebrón. Un pocampo. He pasos ya. Hayes pasos. Cada vez. Hayes pasos que, mueen las canciones. Tu tienes tus ricas. Se usa la granja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, voy a echar un poquito de pimienta, yo tengo pimiento verde, pero no me gusta abrirle eso, picarlo, un sol, pero yo sé lo que le voy a echar, yo tengo otra cosa ahí para echarle al, ay pobre señora, allá abajo, ese cantazo. Mira, a quien me parezco, el nene a quien se parece a mi, esa puerta, ay que susto nene me viste, ay mi gente volvemos en otro video, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like si les gustan los videos, bye.